Y el Servicio de Migración y Control de Aduanas, AIS, la agencia federal que se encarga de arrestar y deportar inmigrantes indocumentados, se ha valido de múltiples tácticas para hacer su trabajo. Una de las más comunes es el arresto de personas en las calles como esta. Los agentes federales detienen a los inmigrantes con sus vehículos particulares, pero que cuentan con luces como las de la policía. De esa manera, decenas de cientos de latinos han sido arrestados. Mundo Hispánico ha sido el único medio noticioso en Estados Unidos que ha grabado en vivo varias de esas sorpresivas redadas de AIS en plena calle. En múltiples ocasiones hemos logrado documentar la forma en que los agentes federales en Georgia han detenido vehículos y camionetas, en su mayoría conducidas por hispanos. Los ocupantes de esas unidades creían que se trataba de policías normales, que pretendían multarlos por alguna infracción de tránsito, pero al ser abordados por los uniformados descubrieron que no. Y es que estos no les pidieron su licencia de conducir como usualmente habrían hecho los patrulleros regulares, sino que los interrogaron sobre su estatus legal en el país. Tras comprobar que el conductor y los pasajeros no tenían papeles, se los llevaron a todos según pudimos corroborar. Mundo Hispánico consultó a un abogado experto en el tema de inmigración para saber qué opina con respecto a la legalidad de estas detenciones. Hay muchas dudas sobre eso, abogado. Si una persona es detenida porque le ponen luces azules, se para creyendo que es policía y de repente se da cuenta que no son policías, sino que es ICE, ¿tienen que salir de su vehículo, tienen que abrir las puertas? No tienen que abrir las puertas ni también hablar con ellos. Si usted cree que alguien está siguiéndote que no es policía, vete a un lugar muy público o mejor a la estación más cerca de policía y pararse allí, porque eso es lo que dicen las policías de hacer si piensa que alguien está siguiéndote que no es policía. Porque hemos visto en el pasado mucho engaño de la gente por gente que pretenden de ser policía y de ahí roban a la gente. Entonces, es mejor ir a una locación con mucha gente o una locación de policía, de la estación de policía, si piensas que no es la policía misma que está siguiéndote. Y si la persona se encierra en su carro, ¿los oficiales no pueden conseguir una orden o no pueden abrir a la fuerza el carro? Ellos no tienen... El carro es como su casa. Es la misma cosa. Si ellos no tienen un derecho de entrar a su casa, no tienen un derecho de entrar a su carro. Si no se manifiestan como policía con un derecho de arrasarte, no hay que contestar sus preguntas en Georgia. Las cosas cambian cuando están en la frontera, si están en la frontera o 100 millas de la frontera. Pero aquí en Metro Atlanta o en otras partes del país que no están por la frontera o 100 millas de la frontera, no hay ninguna obligación de hablar con ICE. Punto. El letrado fue enfático en declarar que sin importar si una persona es legal o indocumentada, tiene derecho a negarse a hablar con los agentes de ICE e incluso a no abrirle las puertas de su vehículo ni bajarse. No obstante, eso no será garantía de que una persona no vaya a ser arrestada. En otro caso, el mundo hispánico documentó cómo tres latinos residentes de la ciudad de Columbus se opusieron a bajar de la camioneta, pero al final les quebraron la ventana y los bajaron por la fuerza. Los agentes son periferos. No obstante, I need to address this situation with you. You presented a... I'll read John my name, sir. All right. Is there anything we can say to get you to unlock this vehicle? For what? Before, I already explained to you the circumstances legally under my obligation under the law. I am legally obligated at this juncture To defend you and question you further I know my rights sir I know your rights I know your rights too That's why I'm addressing it If you do something like that You're going to be in trouble You know that No, I know the law That's why I'm not like that Clear conscience If you brought my win You do something AUSC 1304 Where are your documents sir? If you do something bad to this guy You're going to be in trouble They're going to sue you Department You know that sir You're going to pay for that sir No, everybody This is a free country That's the people That's why the first The first amendment Freedom to speech You know that Yeah, I know I'm about to Freedom to speech sir But You've identified yourself As a foreign national I already found myself Yes No, listen I'm going to explain everything to you Before I do what I have to do Understand? Alright Now Here's the whole scheme of the operation You presented to me A Guadal A Guatamalan passport At that juncture I need something To establish that you're in the country Legally I.E. Your right to be in and remain in the United States Under section 287 Actually it's 287 I believe Point 8B Alright Now Failure to present Or if you don't have them on you It's a misdemeanor offense You tracking with me? It's still an arrestable offense Now We can pursue this matter Civilly You get out You open the door And you comply with my instructions You comply with my instructions And everybody goes On their merry way Otherwise I have to take measures To retrieve you from the vehicle If you do that You're going to sue the department You know that, sir I don't want to do this, sir Okay I don't want to have to retrieve you from this vehicle Excuse me, sir The first I'm going to retrieve you from this vehicle I'm going to retrieve you from this vehicle Understand that Casos como estos Son un claro recordatorio De que lo difícil que está la situación Hoy en día en Estados Unidos En especial para inmigrantes Que no cuentan con estatus legal En el país Reportando para Mundo Hispánico Soy Mario Guevara Recuerde, lo vio primero aquí Y no se pierda Los próximos videos de inmigración